Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Lo único que impide que una familia esté firme es el orgullo, el egoísmo, la soberbia. La paz del mundo es emocional, pero el gozo de Dios es más de las circunstancias y es profundo y sólido. Jesús le dijo, ustedes hagan lo posible y yo hago lo imposible. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.